Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de Black Ops 3 Y hoy os quería traer una partida en live Con un camuflaje que nos salió en el anterior habiendo suministros Que es de la CUDA Un camuflaje épico y la verdad bastante guapo Con el tema de las letritas aquí asiáticas Con la pinturilla esa, color así... ¿Cómo se dice? Bueno, no es rojo, pero se le parece Vamos al lío Por desgracia, como ya sabéis Y me suelo quejar mucho Me toca jugar con... Me toca jugar con... Con un subfusil Que soy entre malo y muy malo con ello La verdad Además, este subfusil no lo utilizo Con lo cual va... Va a pelo el fusil Va con desenfundado Y la mirilla es la única cosa que... Las únicas cosas que tiene Por lo tanto... Vamos aquí Por lo tanto, el arma va... Va desnuda, podríamos decir ¿Vale? A ver si nos sale un gameplay más o menos decente Tampoco vamos aquí a... A reventar Porque como digo, va a estar... Va a estar muy complicado Pero bueno ¿No lo matamos o no? Bueno, pues hemos perdido a Bravo Por hacer aquí un poco el tonto Vamos a venirnos por aquí Ahí está Llegamos un sanguinario Por desgracia, como veis Me estoy quedando sin bala Así que... Voy a tener que cambiar de arma Por desgracia Vale, tenemos uno aquí No es que esté campeando Es que... Lo estaba... Lo estaba viendo en el minimapa Y hombre, tengo las rachitas Y... Me gustaría sacármela Ya que estamos Necesito un arma Vamos a cambiar por la vez Lo siento mucho Pero creo que es lo más... Lo más útil Que vamos a hacer Ojo que tenemos un tío ahí Lo estaba... Lo estaba escuchando Me encanta el cuchillo, tío El cuchillo es, vamos Una obra... Una obra maestra Vale, tenemos un pavo aquí Eso lo podemos matar O eso es nuestro Estoy un poco acojonado Es malo acojonarse Porque realmente cuando te acojones Y vas un poco más defensivo Yo suelo ser cuando la palmo Y suelo... Suelo cagarla Pero bueno Estoy aquí pendiente De sacarme la maldita racha Y ya verás como me... Vamos a meternos aquí a saco A la olla Que no hay manera ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha vuelto loco Mira, mira ¿Y eso, tío? ¿Y eso? ¿Qué le ha pasado? Bueno, vamos a ir para acá Vamos a intentar hacerle el lío A estos de aquí Menos mal, tú Vale, pues... Nos venimos por aquí Yo no paro de coger... O sea, no dejo de coger sus fusiles ¡Ojo! ¡Ojo! Que me mata Porque estoy a... Estoy a dos bajas de nada De sacarme los raps Así que nos vamos a poner aquí Vamos a controlar el talón Vamos talón, parante Vamos Y vamos a defender un poquito Porque ellos ahora están aquí ¿Cómo que perdemos bravo? De eso nada Vale, defendemos bravo Que es diferente ¿Vale? Otro ahí Mira, mira, mira Esta racha Esta racha, como digo Es la hostia Si no te la tiran Como me la van a matar a mí Que me la han matado demasiado pronto Es la polla Es la polla Una racha que mata Una barbaridad Lo que pasa es que Me tenía que haber puesto A lo mejor un poquito más alto Para que no me vieran tan fácilmente Vamos a ir para allá A ver si nos cargamos a ese ¡No! 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 ¡He fallado! ¡He fallado! ¡He fallado! Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos ¡Qué madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! Hemos fallado ahí dos Dos mullazos Y por poco se nos cuesta La vida ¡Qué desastre, tío! Vamos a ir con el cuchillo Me encanta el cuchillo ¿Verdad? Os lo he dicho, ¿verdad? Que me encanta el cuchillo Pues Estoy a punto, por cierto De sacármelo ¡No me lo puedo creer! A 30 puntos De los malditos raps Llevamos un 12 Un 12-0 Llevábamos ¡Qué putada! Ahora ya será cuando El gameplay se vaya A la puta Pero bueno Cago en la leche, tío A uno de los raps Es que ¿Pero por qué? ¡Joder! Vale, vamos a ir por acá Tiramos esto ahí No sé si estará por allí Vale, matamos a ese Y vamos a utilizar un poquito Vamos a utilizar un poquito el arma, ¿no? Que el de este va de utilizar El camuflaje Pero claro Me quedo sin bala muy pronto No tengo el carroñero todavía Y es una puta de bastar Dar soul estás ciego Dar soul estás ciego Eso por ahí Eso por ahí ¿No ha dado a nadie? Lo hemos cargado ahí Uno Vamos a venirnos por aquí Tenemos una o dos bases De momento aquí no hay nadie Nos está... No estamos ganando momentos Pero creo que nos van a adelantar Madre mía Qué camperillos Hay por aquí Qué camperillos Pues nada No vamos a ir para allá Porque el tío está campeando Como un maldito... No sé Que no sé qué animal ponerle Y nos va a matar Mira Johnny Mira Johnny No hemos cargado a Johnny Vale Vamos a seguir para adelante Creo que voy a coger Coge el arma de Johnny Me la ha quitado Johnny la gente está muy loca, ¿eh? Bueno, pues al final Hemos ganado la primera ronda Vamos a ver qué tal Se nos da la segunda Llevamos un 15-2 No estamos haciendo demasiados puntos Porque ya digo que Es que con el subfusil Me siento súper... Súper malo Me siento... Además Si por lo menos tuviera mi empuñadura Mi fuego rápido Mi... En fin Una serie de cosas que... Que pueden hacer que el arma vaya muy, 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 muy bien Porque es muy buen arma La cuda es un pedazo de arma Pues estaría más cómodo Pero claro Al llevarla con desenfundado nada más Y con la mirilla esta Pues hostia Voy... Voy acojonado Voy acojonado No voy a mentir Encima me he quedado a 30 puntos de los raps Nada más Entonces voy un poco... Voy un poco rabioso Vamos a venirnos por aquí Sí, sí Múltiples Múltiples, múltiples Madre mía Qué múltiples Miro, 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 miro Vale, está aquí abajo Así que nos vamos a venir por aquí Ahí va, tío Tenía que haber sacado el cuchillo Y rasgarle el cuello a Johnny Que me ha matado Johnny encima Vamos para allá Y ese misil que me ha pasado rozando la oreja Pero qué Vamos a venirnos por aquí A ver si podemos darle la vuelta a esta gentecilla Es un mapa muy bueno, de todas formas Para utilizar este arma Casi me mata, tú Casi me mata No sé qué hace ¡Eh! No vayas a salir a echarme una ayuda, eh Qué madre mía A ver si te matan Vale, ahí está controlado Ojo No me gusta no tener radar Bueno, si hemos hecho ahí doble baja Supongo que andarían súper tocados ¡No, tío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, eso por ahí Eso por ahí Eso por ahí Vale Lo he visto, lo he visto, lo he visto Gente Lo he visto, lo había visto Está la controlada ¡Vamos! Lo que pasa es que hay otro Hay otro Hay otro Allí Tú lo sabes, yo lo sé ¿Qué hacemos? ¿Quién se la lia a quién? Vamos a ver quién se la lia a quién Vale Ojo, ojo, ojo Ojo que aquí Aquí hay salseito, eh ¡Vamos! ¿Cómo que perdemos bravo? No, 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 no ¿Cómo que perdemos bravo? Bueno, que no lo he visto Madre mía Que... Quita, 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 quita Quita No sé si voy a poder cogerlo Estaría en que... Por favor ¡Ah! Que me dan por detrás Lo ha matado ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está? Contadme A ver que yo me entere Supongo Tienen que andar por... Están por... Ah, ahora mismo ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre! ¿Cómo se me va el maldito... El maldito arma Sin... Sin el... Sin la empuñadura Es tremendo ¿Vale? Nos cargamos a... A Johnny Me encanta cargarme a Johnny No sé por qué Se me va mucho, tío Se me va el arma Es que se mueve No llevo ni la culata Ni la empuñadura Es una mierda ir así Con las armas así Pero bueno Todo sea por traeros Un camuflaje De todas formas, hombre Mal no vamos, ¿vale? Si no ha sido cagando Mal no vamos Llevamos un 24-7 Lo único que como digo Es que... Entre que el mapa Este es súper abierto Y luego Que tengo la precisión De yo que sé De unos sopanda Bueno, 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 bueno Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Cómo que perdemos B? ¿Otra vez perdemos B? Soy muy pesado Intentando quitarnos B Que nos mata Uf A ver, nos vamos de aquí Creo que están por... Un Hearthstone aliado Vale Vamos a venirnos por aquí Creo que esta la está jugando Vamos al camperillo Que estaba ya al fondo ¿Se ha ido ya de aquí o no? Se ha ido ya de aquí Bueno, pues vamos a meterle Se meterle un grandioso 3-0 A esta gente Vale, nos quitan ahora C Vámonos por aquí Esto es a punto de acabar Que me van a matar Me matan Me matan Antes de acabar Como no Tenía que ser así Tenía que haber muerto Al final ha sido un 25-8 La verdad es que para ser un arma Con la cual No me siento demasiado a gusto Bueno, no es que no me sienta demasiado a gusto Realmente es que no lo tengo con accesorios Y hombre Un arma sin accesorios Pues va en bastante desventaja Contra esto Por ejemplo Una refle, gran calibre, empuñadura, desenfundado En fin Vosotros me entendéis Espero que os haya gustado la partida de hoy Como lo que quería hacer hoy Básicamente era enseñaros El camuflaje que nos había salido en el anterior Abriendo suministros Y lo dicho Espero que os haya gustado Si ha sido así Botón de me gusta Compartidlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!